Igual a mano. Espérate, espérate, igual, por si acá. Déjame, no, déjame mirarte como si fuera un fotógrafo, como si fuera yo un director de cine. ¿Sabía cuándo nos pillamos? El 2019. Guau. Oye, siempre flores, ¿eh? Esto es como un detalle. Siempre flores, pero de mentira. No tengo ni una paciencia para las flores verdes, ni una. Llevo muchos años a cargo de seres vivos, por lo tanto, decidí, decidí hace... Y no me iba a cuidar ni una planta. ¿Cuántos seres míos estamos a cargo? O sea, son cinco míos, tres de Robert, son ocho. Más mi papá, mamía. Yo dije, ¿sabes qué más? No más. Aquí hay muchos de los seres que están hablando. Exactamente. Ahí están todos los seres míos. A ver, cuéntame quién está acá para ver esto. Además, ahí se coló mi mamá. Mi mamá siempre cayó una foto de escuela. Este es Leland, el mayor mío. Que está en este minuto. Este es Max, que es el mayor de Robert. Mira. Este es el segundo mío, que es el Amir. Exacto. Después viene la Dominga, que es de Robert. Perfecto. Después viene la Josefa, que también es de Robert. Después están las mellizas mías, la Yael y la Nico. Y después está la Sharon, que es la más chica. Hicimos un viaje al sur de Chile. ¿Y es? Para un aniversario de ellos. Fuimos todos. Mi mamá nunca se dio bueno para las fotos. Esta foto era una foto familiar. ¿Ya? Pero mi mamá no entiende esa hueá. Entonces se mete igual. Ah, ya. Esta es la foto de ustedes. Claro. Mi mamá siempre, siempre que está, se mete. Entonces parece que está instalada. Y a mi mamá le encanta la foto. Sí, está el lado. ¡Epa! La gorda nos ha acompañado en distintos lugares. Aquí me golpeaste. No, lo que pasa es que la encontré una vez en un viaje. Yo la vi en una, esta no la vi en el escaparate. Vi una chiquitita. Bien. Y vi el precio. Y cuando pregunté lo al hora de la grande, costaba como 500 pesos más que la chica. Y yo aquí así como, hum, aquí alguien se equivocó. Y la mina me dice, es que estamos cachados hasta aquí hace no sé cuántos años. Porque nadie la va a comprar. Nadie la va a comprar. ¿La asegura así? ¿Me la manda Chiro? Está la dirección, no sé qué suena. Y yo la vi y sentí que éramos una. O sea, yo, además, que si tú miras ahí, aquí no se ve, pero está poto pelado. Claro, sí, eso lo hacía. El tío está poto pelado. Está poto pelado, tiene color, tiene onda, tiene todo el cuento. ¿Hace cuánto estáis viendo acá? Porque tú estabas allá afuera. Sí, estoy allá afuera. O sea, estaba. Esta cosa pandémica. Cuando decidimos irnos, nosotros teníamos una casa que vendimos. En ese momento todavía habían tres en esta casa. Pero hicimos así y solo queda una. ¿Tú estuviste viviendo afuera? Tres años. ¿Tres años en Londres? Sí. Ella igual estaba acá, los hermanos parchaban. Porque cuando nos fuimos todos me dijeron, no te preocupes, anda, ve por tus sueños. Nosotros te la cuidamos. Vamos a estar todos con ella. De nuevo la cuestión TikTok. Una se casó, el otro se puede vivir para afuera, el otro no sé qué. Y ahí quedamos. Aquí el que decora es Robert. Aquí el que se hace cargo de todas estas cosas es él. ¿En serio? Sí, yo en general soy súper práctica. Entonces yo quiero que hayan cosas como para poner un vaso. Pero qué hay adentro no tengo idea, ni cómo se materializa tampoco. ¿Y con la limpieza cómo haré? Hinchado de la pelota. Eso sí que paso todo el rato así como, voy como mueble por mueble, así como. ¿Pero te gusta que esté todo impecable y ordenado? ¿Eso para ti es...? Soy muy desordenada. Mi closet es inmostrable, o sea, con cueva, un chal, así como así. Y ahora tú me decís, oye, necesito y yo hago así. Entre el calzón de allá y la polera de acá. Resulta que al lado del guatero. Exactamente. Perdona, pero yo aquí mirando. Muéstrame, por favor, porque esto ya me sabe que eran libros de como arquitectura, no, porque estos son libros familiares. Está, lo que pasa es que el año 2019, el último año que la gente pudo hacer algo, mis dos hijos se casaron. El matrimonio judío, confirmame si estoy equivocado o no. Porque se come, se baila, se come, se baila, se come, se baila. Que a mí me parece bastante bien porque uno baila y después descarga. Bajáis la comida y ya tenéis hambre de vuelta. Pero eso está estructurado en el matrimonio. Ahí están volando los suegros primero. ¿Los suegros están...? Exactamente, ahí están volando los suegros y las suegras debemos venir. Ahí están los novios. Ahí están los novios. Entonces las suegras tenemos que estar uno antes. Ahí está. Volando por los aires. De rías. Sí, mire, mire, mire esto, por favor. Ahí arriba de una silla, levantada por toda la gente. Pero aquí, vente tú, me dejó un ataque de llanto. O un ataque de llanto. Aquí estás descontrolado, así. Pero así... Aquí como que te desequilibraste emocionalmente. Absolutamente. Y yo, a mí, para llorar, tenés que pegarme entre varios. O sea, yo no lloro así como... Lloro con las películas, con el Rey León y la weá. Pero en la vida diaria, no. Me encantan los matrimonios de vida. No, es que las luces y la cuestión... Dicen, ¿por qué me gustan además? Porque duran más. Sí, claro, es verdad. ¿Y esta terraza lo ocupan harto? Muchísimo. Ya, la verdad. Qué linda la vista. Y a mí me gusta porque tenés cerrada para aprovechar cualquier cosa en invierno. Sí, exactamente. Esta funciona 24-7. ¿Te pegó la pandemia, tío, no? Mucho. O sea, de hecho, me hizo reimplantear muchas cosas. Me hizo cambiar lo que estaba haciendo. Me hizo darme vueltas de continente. Mucho. Me pegó muy fuerte. Claro, porque además ustedes estaban viviendo una cuestión bien particular. Porque tu hijo en Los Ángeles, tú estás viviendo en un momento en Londres, ocho hijos en Chile, y tu papá en Miami. Pero igual los afectos, como dices tú, son los afectos. Y uno echa de menos. Y les gustaría tener a todos, sobre todo en pandemia, aquí, po. ¿En qué etapa tu vida está ahí? Me lo cuéntamelo cuando estamos sentados. ¿Ya? Ok. ¿Dónde vamos a conversar? ¿Dónde querés conversar? ¿Hay una salita de estar? ¿Hablamos ahí? Perfecto, vamos. Oye, bueno, aquí tenemos instalado, picoteo y todo. Antes que nos estemos. Fotos familiares también, ¿no? Esto es horrible. De los niños. Son fotos que entre que uno deciden poner. Esto me encanta, que son las fotos, que además es como ese concepto más de los 80, 90, que son las fotos de los niños cuando chicos. Claro, ahí está. Deja a ver si son dos, cuatro, seis, ocho. Entonces están todas. Esa es la más chica. Esa es la Shari. Es súper parecida a ti. Eso le dice la gente y a ella no le gusta nada. Nada. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Echaste esa cuestión? ¿Mi mamá qué hace? ¿Le gusta hacer alguna? Pero si cuando... Ah, bueno, ¿verdad? ¿Qué viste? Viste la cuestión. Me mostró todo lo algo. Esto que está empastado, ¿qué es lo que es? Todos estos libros que están aquí. Todos los recortes que ha salido de Mario y el programa. Mira, el primer recorte. Gran show dominical, que es el libreto que estábamos viendo ahí. Empezó el domingo. Ella me hizo todos estos álbumes que están aquí, que están... Yo la verdad es que me gusta, ¿los premios dónde están? No tengo idea. Yo no guardo nada. ¿Tu mamá lo hizo lo mismo que hizo con tu papá? Sí. ¿Lo hizo contigo? Exactamente. Y aquí están todas tus entrevistas y recortes, todas las cosas. Toda esta cosa está llena de... ¿Está ahí? Sí. No, y mandé a hacer este mueble para poner los álbumes, porque le decía, ¿dónde los meto? En eso, ¿eh? ¿Tenía hasta los libretos tu mamá? Sí, no, sí, mi mamá. ¿Las copuchas? Sí. Los reyes del sábado celebran 40 años de éxito. ¿Cómo te encontrás de aquí? ¿Cómo estás? Yo, bueno, creo que el tiempo me ha hecho más mejor que más peor. Ahora los dos, pobrecito, parece que venimos de diáfra ahora. Ah, ¿qué día te casaste con Robert? El 20 de diciembre del año 2003. ¿Celebran la elección del matrimonio? Sí, le ponemos un color y siempre hemos decidido celebrarlo de a dos. ¿Cómo eso? Solo los dos, nos vamos a alguna parte los dos, porque somos tanta gente siempre. Que es el momento de la pareja. Sí, no hacemos ni fiesta, ni vienen amigos, ni salimos con los niños, ni nada, nos vamos los dos. Y cada año lo organiza otro. Uno de estos aniversarios lo preparé yo. Fuimos a comer a una parte y después en el postre yo le dije, voy al baño y vuelvo. Y le pasé al mozo la llave de la pieza. Yo ya tenía todo arriba armado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces él se la pasa a Robert. Y yo mientras tanto arriba fui, prendí las velas, me puse la cuestión del negrillese, y pasaba el rato, y pasaba el rato. ¿Tú ya estás ahí? Claro, espérate. Y él, él era una cuestión que yo nunca en la vida pensé, como que le pareció raro porque lo escribió el gallo con su... Y él pensó que me habían secuestrado. Le pensó que me habían secuestrado. ¿Era en su cabeza empezó a armar la historia? Y su peor problema siempre es que cuando va a llamar a mi papá va a decirle, ¿cómo le digo que la perdí? ¿Cómo le dijo que estaba acá? Bueno, para hacerte corto cuento terminamos. Apotopilados los dos sacando la perma de la alfombra. Acabó, acabó todo. No, pues después de un rato yo lo llamo y me dice, ¿pero estáis bien? De que nos reímos, nos reímos mucho. Después tuvimos que contarle a los niños, aunque fuera un poco íntimo, pero es que fue demasiado divertido. Quiero saber de tu historia desde el principio. ¿Qué día naciste tú? Te dije, un sábado. ¿Naciste un sábado? Nací un sábado a las 10 días de la mañana. Yo a los cuatro meses y medio ya estaba instalada. Lista para salir. ¿Lista? Lista para salir. ¿Tu mamá pasó los últimos meses de embarazo en la cama? Sí, de cuatro a... O sea, yo imagínate, hinchadora desde siempre. Yo decidí que ya estaba lista, ya había visto todo lo que había que ver, ya me había mandado a hacer, según yo, no tengo idea. Pero como dice esto, me encajaba a los cuatro meses instalada, qué sé yo. Y el doctor le dijo, ¿sabes que la única forma de que de verdad esto llegue a buen puerto? Es acostar. Es acostar. Tú eres la del medio. Sí. Pero soy la única mujer. Eso ya es una cosa... Estás tapato, estás tú y estás pancho. Y después pancho, sí. Después de que Nascu y todo el cuento, venía, no sé por qué, ponte tú como con unos pelos en la oreja. Y entonces mi papá dice, ¿y para este mono estuviste? Y para este mono estuviste cinco meses en cama. Y después se salieron los pelos para que sepan. Y después tengo una foto de guagua preciosa. Yo encontré esto. Ahora, entre medio, pues esa. Pero dime si no soy una guagua deliciosa. Esa guagua de comercial, pero una preciosura. Y es verdad que cuando estabas en la clínica, tú naciste, estaba en la clínica Santa María, y ese día estaban dando sábado gigante. Pero mi papá se fue de ahí, yo nací a las 10. Y se fue al canal que llega a dos minutos. Exactamente, se fue al canal. En esa época, igual estaba cerca, estaba el nido. Pero efectivamente, después estaban todas las enfermeras y todo el mundo viendo sábado gigante en la tarde, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero era así como, o sea, me faltó haber nacido como tres horas más allá, no hubiera estado. Te aseguro que no hubiera estado. No, porque... Tienes asumida, has asumido eso. Pero además, acuérdate que en ese entonces el programa partía a la una de la tarde y terminaba a las nueve de la noche. ¿Y cómo eran tus primeros años? Porque tu papá ya estaba trabajando en la tele, tu mamá, él había organizado todo el cuento. Sí. Obviamente, tu papá trabajando mucho, tu mamá trabajando mucho, pero haciendo el otro lado, la contención. ¿Aprensivo, no aprensivo? Sí, los dos muy aprensivos. ¿Muy aprensivo? Muy aprensivo, los dos. Siempre de como, todo va a ser mal, siempre como fatalista, todo es que hay que tener cuidado con esto. Porque todo era, siempre venían los malos, siempre había que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con los otros, o sea, como muy, como muy protegido. Y no nos dejaban salir, todos los cabros jugaban en la calle. Además, en un momento donde la vida se hacía en el pasaje, en la calle, jugando. Claro, y nosotros figurábamos como en la reja, mirando como los otros lo pasaban increíble, pero no nos dejaban salir para afuera. Entonces, después, entre el pato y yo, después cachamos y vendíamos, ponte tú, cuando los otros jugaban fútbol, nosotros vendíamos unos helados de esos que hacíamos en cubitos con un palo, o hacíamos... Pero desde la casa atendían. Desde la casa atendíamos hacia afuera, porque era la única forma como de participar, ¿cachai? Nosotros siempre estuvimos en el mismo colegio, por los mismos compañeros. ¿Tú estuviste en el hebreo? En el hebreo, por lo tanto, nadie tenía esta cosa de hoy, que sí, don Francisco. Yo solo caché que la gente como que le llamaba la atención cuando entré a la universidad. Como puedes ver. Pero sin ningún problema, ahí voy con mi guata a jugar. ¿Dónde es esto? ¿Tú sabes que está pasando? O sea, claramente tiene que ser viña, pero cachai que siempre así como haciendo entre el payaso, el esto, el lo otro. ¿Y esa es tu mamá? Sí, mi mamá, sí. ¿Y ese es el pato? Sí. ¿Tu guana eres rebelde? Sí. Mi mamá dice Contreras, pero yo digo que siempre... ¿Contra qué te empezaste a rebelar? Contra lo que fuera. Yo caché de chica que tenía que hacerme un espacio y que me lo iba a tener que hacer, pero así como con los codos, cachai. O sea, no iba a ser una cosa fácil. Creo que todo esto de la rebeldía tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacerse el espacio, tiene que ver con decirse, es que mamá, aquí estoy. ¿Tú te empezaste a rebelar en términos de discurso en el colegio, físicamente también empezaste a ocupar, o sea, a ser disruptiva también? Para época estoy pensando, teñirte el pelo, súper chica, cortarte, raparte. Cuéntame un poco cómo se empezó a manifestar esto también en términos... Sí, yo me di cuenta de que había, no mucha conciencia, de que había mucha fuerza en cómo uno se veía. Yo siempre tuve unos cuantos kilos de más. Nunca tuve problemas de bullying, pero sí me gustaba como, yo creo que de nuevo, llamar la atención. Entonces, por ejemplo, claro, hoy día tuve gente con el pelo verde, pero hoy día venden tintura verde. Yo consideré que yo quería que la guay hiciera, ¿cómo se dice? ¿Contraste? No, juego con los ojos. Entonces, entonces decidí, tuve que ir, preguntarle a un gallo del profesor de química qué podíamos hacer, ¿cómo llegaba al verde? O sea, ¿tú armaste una solución verde? Yo armé una solución hasta que logré que la peluquera primero me tiñera y después me tiñera con una cuestión que yo encontré en verde. ¿Y cómo encontraste que te ve? Hoy día como el Loli, pero en ese entonces logré mi objetivo de andar con mi mechón verde, que era una cosa así como, wow, medio con los sombreros o las boinas. Entonces yo me ponía y salía, pantalón de cuero rosado. ¿Pantalón de cuero rosado? Claro, porque la gente tenía negro. Yo decía, no, que fue, me vaya, negro, rosado. ¿Y tu mamá, que es completamente opuesta, qué decías? Era, pero no, Vivianita, pero para qué... ¿Vivianita? Claro, será necesario, no será mucho. Yo de repente me decía, pero vas a salir así a la calle, porque además yo después le ponía una mini hasta acá, con una bota verde, verde cata, claro. ¿Y cómo educaste tú a tus hijas? Las eduqué, o sea, por eso te decía, mi mamá siempre era así, no, eso es mucho, eso no se dice, ese chiste no es para ti, eso no es de señoritas, esto no, esto, yo que... Yo al contrario, yo a mis hijas y a mis hijos, digamos, pero siempre era así como, dale, dale con todo, vamos y juégatela, inténtalo. Porque ahí así como que lo, vamos, vamos para adelante. Sí, vamos, vamos. Aunque se caigan, aunque se equivoquen, aunque la caigan. No, hay cosas, ponte tú, donde efectivamente reconozco que, por ejemplo, yo no tomo, no fumo, a mí toda esta cuestión del trago, el carrete, el copete como duro, no me gusta. Yo siempre fui muy, eh, embalada, buena y sana. Ahí, ahí. En donde se vive la ría. Entonces, yo, ponte tú, cuando iba a la universidad, partí a la fiesta, yo ya partí arriba a la mesa con agua. Y yo veía que todos los que estaban alrededor tenían que empezar a meterle, a meterle, a meterle, y recién ponían una pata en una silla, después de, le ponían. Entonces yo decía, si yo me subo a la mesa buena y sana, ¿a dónde termino si la empiezo a meter? Y nunca me atreví a probar. ¿Tú no te has tomado un trago? Nada. Perdón, ¿tú no tomás una copa de vino? Jamás. ¿Por dónde comís la enchaña? Nunca he tomado nada. Porque en tu casa, me dijeron, tu papá tomó más vino. O sea, toda la gente toma y aquí todos... Sí, y aquí todos todos, tus hijos tienen que tomar. De hecho, por ejemplo, mis hijas siempre me dicen, pero ¿cuándo te... una vez tenís, por lo menos una vez tenís que tomar, o una vez tenís que emborracharte, o una vez tenís que tomar un... Me dice, tengo una hija, me dice, hagamos queque marihuana, porque dice, no puede ser que te va... Me dice, no puede ser que te vaya a morir sin saber de qué se trata. Le digo, pero si no lo necesito. ¿Por qué no me invitáis un día a mí la prueba? Ya. No, pero es una cosa. ¿Qué es lo que no me seduce? A mí... Perder el control. Perder el control. Sí. Yo tengo una cuestión con el control súper heavy. ¿Vos a conversar con tus hijas? Claro. Ahí, mira, hicimos una pregunta así y las tres mujeres son las... ¿Quién te dijo que comiera el queque marihuana? La chica. El mayor mío no vive en Chile, el segundo no le gustan las cámaras ni las pantallas ni nada de esto. Mi marido también se negó a participar porque dice que él no tiene nada que ver con esto, él va siempre tras cámaras. ¿Y le gusta tras cámaras? Exactamente. ¿Pero tenemos las tres hijas? Las tenemos las tres hijas, que son las dos mellizas y la más chica. Bueno, ya, feliz que vamos a conversar. ¿Lo puedo invitar acá arriba? ¿Sí? ¿Sí? No, no, aquí arriba. Ya. Creo que me presentes, por favor, pero con el nombre real, no con los nombres que me dijiste. Ese es Sharon Raquel. Ya, siempre con segundo nombre. Este es Sharon Raquel, este es Yael Ani y esta es Nicole Sara. Perfecto. Todas tienen dos nombres. Todas tienen dos nombres. Pero tenemos más. Ah, ya, es plego. Dos es como los que tenemos en el carné. Ya. Pero mi mamá tiene millones para cada uno, millones, millones. Oye, estás hablando con tu mamá, primero, ¿qué haces por la conversa? Porque me encanta además que estén las cuatro mujeres y no estén los dos hombres. O sea, soy realmente yo el hombre. La vida me decía que a ella la educaron de una forma y a ella la educó de otra forma a ustedes. ¿Es así o es una chida que me tiró? Yo creo que sí es así, pero igual con nosotros súper, o sea, cuando éramos chicas, súper restrictivas, yo como que era la que menos caso le hacía. Ellas dos como todos se lo preguntaban y cada cosa era como, ya. Hasta el día de hoy no me ha hecho caso. Entonces hay que hacerlo. Un poco oveja negra. No. Me encanta porque esto partió con sinceridad absoluta. Pero esto, eso de estas solo ovejas negras, no. Estas dos son mellizas. Yo sé que muéchalas bien para que la gente diga, espérate, ¿cuáles son las mellizas? Son las mellizas que menos se parecen que yo conozco. No se conocen, no se parecen en nada. De hecho, los dos hombres se parecen mucho más entre ellos. Siempre creen que son los mellizos. ¿Y la diferencia que tienen de cuánto es? Un minuto. ¿Quién nació primero? Yo nací primero. De hecho, tenemos un tatuaje las dos. Ah, no, no, yo no alcanzo a sacar esta cuestión. A ver, ahí está la fecha, perfecto. No, es la hora. Perdón, ¿la hora? Yo tengo 13.42 y ella tiene 13.43. ¿Tú tenías tatuaje? Me hice uno con ellas. Típico que querían tatuaje y tatuaje. Le dije, mira, ¿sabes qué más? Antes de los 18 años, uno solo. Y nos vamos a hacer los tres la misma y no más tatuaje después. Hacan lo que quieran. No, no hicimos el tatuaje los tres. No hicimos el tatuaje los tres. Aquí la tenemos. Pero yo lo decoré. Hermesio, ¿tú lo decoraste? ¿Qué es lo que es? Es una letra hebrea que se indica vida. ¿Vida? Pero ella lo decoró. No, esta cabra, ¿cachoya? ¿Quién fue la que propuso el queque de marihuana aquí? La chica. La abogada. La abogada. Mamá, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué propuestas? No, pero es que tiene una explicación lógica. Porque mi mamá nunca ha hecho nada. Tu mamá no toma un trago. No se ha fumado nada en su vida. No ha fumado ni un cigarro. Exacto. Y entonces yo le dije, mira, no es verdad el control. Un día en la casa, todos en familia, compremos un quequito de marihuana, que son ricos, aparte. O sea, yo no sé, me han dicho. Me han dicho. Y lo comemos en familia y no vaya a perder el control porque ya está dentro de tu casa y vamos a estar todas las mismas y nos vamos a cagar de la risa. Y me han como, ya, ya. Y yo, ¿en serio? Y mi hijo como, sí, ya, ¿en serio? Y después se lo vengo a decir ahora y me dice, no, yo nunca dije eso y digo mentirosa. Pero no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ustedes ya son grandes, son mujeres adultas, tienen otro tipo de relación con la mamá. Y me dio cuenta más que son de mente muy abierta y en ese sentido también han vivido cosas con su mamá que son interesantes. Porque se vuelve a casar la Vivi y se arma esta familia, eran seis, en rigor, y pasan a ser diez. O sea, siempre hemos sido mucho, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones y es casi que un puestolar, como la que hay que irnos contando para ir bajando, vamos a un hotel, son cien mil piezas. O sea, siempre hemos sido mucho y ha sido como muy normal en toda nuestra vida. Entonces estamos súper como acostumbrados a eso. Ya, pero otra cosa es vivir con los hijos de la nueva pareja de tu mamá. ¿Cómo fue esa primera etapa cuando ustedes deciden vivir todos juntos? Mira, al principio nosotros partimos con Robert como pololeando, como a escondía. Porque a mí nunca me pareció esta cosa de estarle presentando tíos a los niños. Hoy día este tío, mañana este tío. No, yo dije... ¿Tú no presentáis pololo en ese periodo? No, no, no. ¿Pero podías estar pinchando con alguien que no salió? Pero jamás en la casa. Fuimos a un concierto porque teníamos una canción de Cristian Castro que nos encanta. Fuimos a una... Perdón, te voy a poner en contexto. ¿Ustedes se pueden reír? ¿Pueden disfrutar? O llorar. O llorar. Ok, me parece muy bien. Es lo que podíamos... Lo que teníamos era el auto. Y poníamos esa... Y yo justo tenía ese CD ahí y la verdad que nos hacía a los dos mucho sentido. Porque ambos veníamos de un fracaso matrimonial, la cuestión de volver a amar, qué sé yo. Y fuimos a un concierto y nos avisan de una revista que nos cacharon en la portada, ponte tú, o dándonos un beso de la mano, qué sé yo, y viene portada así nueva pareja de Vigie Krebke. Y estos gallos no sabían que había pareja. ¿Ustedes no sabían que existía Robert? No, no sabían que existía Robert. Cuando me avisan que iba a ser esta cuestión, yo le digo, Robert, ¿sabés qué más? Yo creo que tenemos que contarle a los niños antes que se enteren por la prensa. Cuando todavía no existía esta cuestión, me enteré por la prensa. Entonces, ideamos con una amiga, dije, vamos al cine, vamos a ver una película, yo llevo los míos, tú llevas los tuyos, ella lleva los de ellos y mezclamos los niños. Los niños éramos nosotros, mezclamos esto. Los mezclamos para que... Para que se conozcan por circunstancias naturales. Para que se tomen el olor y se sentaron... Todos los niños... Esto era el sábado y la cuestión salía el lunes. ¿Cachai? Entonces, bueno, y eso fue un poco precipitó esta cosa de contarle a los niños. Y ahí ya como que Robert de repente ya empezó como a venir a la casa, pero nosotros ya llevábamos seis o ocho meses juntos. ¿Y a cuánto tiempo después se fueron a vivir juntos o se casaron? ¿Cómo fue? Nosotros no nos fuimos a vivir juntos porque eso era una situación irregular. Ah, ¿ya? Hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio, perdóname. Pero él no se quería casar. Yo le digo, pero no nos casemos. Vamos a las Bahamas. Una ceremonia. Una ceremonia. Ponemos dos piedras, no sé, hagamos una cuestión para volver a la casa y decirle a los niños, mire, ¿sabes qué? Traemos esta cuestión, estamos casados. Entonces... Qué locura la época, porque uno dice ahora que no ha pasado tanto tiempo. O sea... Y en realidad era un rollo de uno. Pero entonces yo decía, no, porque yo tengo que darles el ejemplo. Pero también habla bien de ti como mamá de no querer desordenar al gallinero. ¿Cachai? Entonces, bueno, y ahí después de unos dos días, Robert llegó a la casa, ponte tú así como con anillo y la cuestión y qué sé yo, porque el que no quería casarse terminó. Porque yo le dije, no nos casemos. Yo entiendo que no queréis casarte. Hagamos un papel de esto cualquiera y vamos para adelante. Y entonces ahí llegó con competición de matrimonio. Y cómo fue para ustedes el momento, porque... Como de todo, o sea, para mí, yo lo conozco, fue súper complicado. Ya, por eso preguntar, porque... Nosotros estábamos súper acostumbrados que mamá va uno y para nadie más. O sea, lo que te decíamos, de dormir con ella, de estar con ella todo el tiempo. Y yo creo que más de una vez hizo un escándalo y mi mamá se va a reír. Pero es un escándalo de pataleta, de llanto, que se vaya este señor de aquí. Y con el tiempo, claro, fue cambiando totalmente la percepción. Robert hoy en día es un papá para nosotros. Y de repente no solamente llega Robert, sino que además se juntan con... Además se suman los hijos de Robert. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, ese proceso? Sí. Bueno, de los hijos de Robert, hubo una que vivió con nosotros mucho tiempo. Y obviamente nos llevamos súper bien, tenemos buena relación. Pero teníamos esos problemas de cómo se comió esto, se comió lo otro. Éramos muchos. Las peleas por el jamón de pavo. Y el yogur, puta, ¿qué se comió ese yogur? Nosotros llegamos a ponerle post-it a las cuestiones. O sea, yogur ya es, yogur Nicole, no sé qué. Y no, y después venía uno y cambiaba el post-it y se comía la cuestión. Se cagaba, se cagaba. Sí, se cagaba. O sea, imagínate lo que es, 10 personas ahí. No, yo no fui, no, yo tampoco fui. ¿Y para ti cómo fue esa época? ¿Cómo fue? Ay, para mí fue horrible, fue terrible. Es que yo era enana. O sea, yo lo sentí como un desalojo de mi pieza. Porque yo dormía con mi mamá. O sea, mis papás se separaron y yo incrustaba en la cama a mi mamá. En el cuello de mi mamá específicamente, 24-7. Porque además tú, prácticamente, cuando eres tan chica, no tienes recuerdo de haber vivido con tus papás juntos. No tengo recuerdo de eso. No tienes ese recuerdo, pero eres muy guaguita. No, no los tengo. Fue terrible. O sea, yo al principio odiaba a Robert. Y Robert me tuvo que comprar con mazapán. Cada vez que venía a la casa, me tenía que traer un mazapán. Porque si no, no podía entrar. Y ahora lo amo. O sea, tenemos una relación impresionante. Pero obviamente se fue construyendo con el tiempo. Después yo, como decía la Yael, en verdad para nosotros es un segundo papá. Y tenemos la suerte de tener dos papás. Porque al final, Robert con nosotros se ha portado un 7. Y nos soportó los llantos y las peleas y todo. Y ahora, en verdad, es un soporte fundamental para todas. Y es muy común, además, que en una primera instancia suceda eso. Lo que pasa es que cómo lo resuelves es lo bonito y lo interesante. Porque a mí me salió como Peter Venero. Lo bonito y lo interesante. Eso es lo importante, ¿no? Pero quiero escuchar otra opinión más. Porque esto de la opinión es femenina. Y quiero escuchar... A ver. ¡Ah! Este caballero que está acá. ¡Oye, está el Barbón! Y la Yael, Alberto, te dije que no pareciera el Toribio el náufrago. Y la Yael, Alberto, yo te dejé con la arma corta y el pelo corto. ¡Este es espectacular! No, pero... No, mi no, mi no, pero... Bueno, aquí nadie tiene problema de autoestima. Eso también... Me tenía conectado hace como 40 minutos y tengo historias para todos los temas que han hablado. ¡No, te vas a conectar ya! Empieza a soltar, empieza a soltar ya. Lo primero, ¿cómo fue la llegada para ti? ¿De Robert, tú que eras más grande y hombre? Yo era más grande, yo ya lo conocía porque... A mí como siempre me interesó el tema de la tele y todo eso... Yo ya comía más el programa y conocía a Robert como su productor. ¿Ya? Y como yo ya era más grande, yo ya lo conocía y tenía la noción de quién era. Entonces, la ida al cine fue muy rara. Estuvo muy microclamizada. Muy rara, habíamos el cine y creo que era un domingo a las 10 y media de la mañana. ¡Claro! Para mí, si tú me preguntás qué es lo que mejor has hecho y lo que más te gusta en la vida es ser mamá de todas maneras. ¿Para ti eso sí? Absolutamente. Y es mamá león, mamá de gallina, ¿cachita? Yo ando buscando, además yo me robo pollo ajeno, yo veo que hay uno que está medio, vamos metiéndolo de ajo al brazo. Esto que tú ves aquí, aquí hay una buena onda, hay una buena onda porque las cosas van de frente, porque además nos llevamos muy bien, no hay resquemores, no hay gritos. Además, yo las tres son súper distintas. Las tres son muy distintas. O sea, hasta cómo se visten, hasta cómo look, todo. Pero además, tú no te imaginas lo bien que se llevan. Sí, pero eso es bonito porque habla de aceptar, digamos, al otro como es. Pero además también creo que tiene que ver, por ejemplo, muchas veces los papás presionan a que tienen que estar todos juntos, a que coman, oí tu hermano, y que fue tu hermano. Yo nunca hice eso. Mire, yo me casé el día siguiente que cumplí 21, porque en esa época se necesitaba permiso notarial para casarse antes. A los 24 años yo tenía cuatro hijos. ¿Tú te extrañas efectivamente embarazadas? O sea, si te sacáis la cuenta, tuve uno, después tuve el otro, después vinieron las mellis, que venían con vale otros. Y yo vivía sola en Estados Unidos y como dice la Nico, yo ponía en una mochila a la isla que era más grande atrás, en la otra mochila a la micho adelante y el coche con las mellis. Y salía sola con los cuatro. Iba al submercado, cocinaba, o sea, con una pata movía un coche, con la otra en la batidora. La mamá en todo terreno. Pero estáis hablando de la madre, ella tiene 24 años. Yo a esa edad tenía cuatro hijos. Nosotros nos fuimos a vivir allá mucho antes que mi papá, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, sin más ayuda que yo misma, digamos. Mi mamá me ha marcado siempre en mi vida. Y siempre para mí ha sido súper importante su opinión. La tomo muy en cuenta, o sea, la llamo, y cada vez que necesito un consejo o cualquier cosa, la primera que le pregunto es ella. Más que decirte un momento, yo creo que todos los momentos que yo vivo, que son importantes en general, en mi vida personal, laboral, lo que sea, siempre está mi mamá al lado. La imagen de la mamá es muy potente. En tu caso, Nicole, ¿qué momento hiciste que tu mamá ha estado así como que te ha marcado a tiempo? No sé si lo tengo realmente muy consciente, pero yo creo que sí me ayudó, me sirvió mucho, que fue cuando yo le conté que me gustaban las mujeres. Para mí, como, no sé si sentí un apoyo así como que me salvó la guía por no juzgarme, pero el no mirarme como feo, ¿cachai? El estar igual ahí, el aceptar a las parejas que yo tenía. Para mí fue como, no sé si impactante, tampoco nunca pensé que iba a ser de otra forma, pero creo que la reacción que ella ha tenido desde ese punto hasta ahora ha sido súper como, chuta, qué rico, ¿cachai? Porque tengo muchas amigas que han tenido malas experiencias, ¿cachai? Conozco mucha gente, entonces fue como, no solo mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo, fue como, qué aliviante, ¿cachai? Poder ser yo y no tener que juzgarlos. O sea, hasta mis abuelos, que para mí tienen, no sé, 80 años. Siempre ha sido todo súper tan rico y tranquilo en la familia que yo creo que eso es algo que me ha marcado de alguna forma. Fíjate que yo no fui con la Nicole, pero fuimos con Robert a la primera marcha, a la primera marcha, no sé cuántos años atrás, que era la marcha como de apoyo o lo que fuera. Estas historias que hice la Nico cuando decía, oye, pucha, me echaron de la casa, mi mamá no me habla. Yo decía, pero... Es una locura. ¿Qué puede pasar en la cabeza? O sea, ¿cómo puede ser? Es tu hijo. Y además, ¿qué importa? Es tan fuerte, es tan fuerte. Cuando uno escucha, yo, por ejemplo, la Nico me dice, no, es que las echan de la casa. ¿Cómo vas a echar a un hijo de la casa? Porque tu hijo tiene una decisión que te parece distinta a la que tienes tú. O sea, es una cuestión. Y ese día, en esa marcha, la cantidad de gente que me contó cosas o que me traspasaron historias, y yo te juro que volví como diciendo, ¿cómo poder, ojalá poder ayudar, educar, explicar? El que no sea tema, el que... ¿Por qué va a ser tema? ¿Por qué te vas a meter tú con lo que le gusta al del lado? ¿Qué fuerte? No, ¿quién te da más a ti esa capacidad, no es cierto? Y ese lugar de la moralidad o de cómo debe ser la vida del otro. Pero además, es tu hijo. Y además, es tu hijo, que además es la persona que tú eres más amada en la vida. Que más amas y en quién... Porque ese amor es incondicional. Y en quién debería confiar como nada, y en quién debería ser la persona que... Porque efectivamente, quien toma una opción distinta, la vida le va a ser mucho más difícil. Se la vaya a ser más, encima, más difícil tú. ¿Y para ti cómo fue esa conversación con tu mamá? No me acuerdo bien cómo fue, pero cuando tuvimos la conversación, yo era súper chica y tampoco estaba como tan segura de todo lo que estaba pasando. Y con el tiempo, cuando ya obviamente estaba más segura, estaba más clara de todo, creo que ahí conversamos. Nunca... Como que nunca juzgó lo que yo le dije, ni puso en duda. Entonces, siempre ha sido todo súper parejo. Nunca ha habido una mala cara. Me puede decir, obviamente, no me gusta esta persona, pero tampoco le puede gustar el poloro de una hermana, ¿cachai? Nunca me sentí como atrapada en nada. Genial. ¿Cachai? Siempre fui súper como libre y abierta y si te decía que quizás no sabía o no estaba segura era porque en verdad no estaba segura, no que yo le quería esconder algo. Yo siento que en el caso de ella, como que la gente dice salir del clóset, ella nunca estuvo en ninguna parte, ella nunca estuvo en el clóset. ¿Cachai? Es distinto eso, cuando tú tienes una vida y tu vida es así y es así. ¿Y tu entorno qué te decía a ti en su minuto? Porque, como tú decías, hay opiniones para todos y hay gente realmente... Claro, hay mucha gente que efectivamente dice, oye, pero no sé, ¿para qué se expone poniendo fotos? ¿Por qué hace esto? Porque me imagino que siempre hay cariño en eso pensando que puede ser una dificultad mayor. Pero cuando una persona lo tiene tan claro, cuando es tan tranquilo para él, para los otros, para todos, no es tema. Acá mis mamás, mis abuelos, bueno, partiendo por mis abuelos, siempre han respetado los pensamientos del resto, los sentimientos del resto y nunca nos han puesto un pero. O sea, sí nos pueden dar una opinión de lo que les parece, no les parece, pero en general nos han dejado siempre ser como somos. ¿Y para ti como melliza? ¿Cómo ha sido manejar ese tema? Yo creo que también lo que dice la Nicole fue desde muy chica y también yo me fui dando cuenta que la Nicole tenía una opción distinta, que para mí fue como una opción. Y también era bacano, o sea, había una amiga nueva en la casa, había más gente, como lo vemos con otra gente, con otros pololos. Siempre fuimos súper abiertos de aceptar a todos. Entonces, nos fue como distinto por haber sido melliza o no. De hecho, nosotros tenemos una relación súper especial desde siempre. ¿Ustedes cachan cuando de repente están pensando una o esa inquisición? Bueno, cuando éramos chicas nos enfermábamos casi al mismo tiempo, era súper raro. Nos pasaban cosas, después como que ya obviamente cada una tuvo su amiga, era más el espacio que teníamos entre las dos y no nos pasaba tanto. Pero cuando éramos chicas era como que yo iba a decir algo y la ella lo decía al mismo tiempo. ¿Cómo es tu mamá? Porque tú estás ahí casada y tú nos estás viendo con tu pareja o estás ahí viendo. A medias. A medias, ya. O sea, te duchas aquí y tú a medias. Mi mamá como suegra, de verdad, es bien complicada. ¿Es brígida? Es brígida, de verdad que es brígida. O sea, de hecho, Andrés, si estaría aquí, te contaría la historia que a él lo marcó pero así profundamente. Que la primera vez que la vio mi mamá, antes de decirle hola, le dijo, quiero que sepas que no me voy a encariñar contigo. ¿No quito? ¿Pero cómo le dijiste eso? ¿Pero cómo vas a hacer la bienvenida? O sea, le dijo, ¿Hola? Y le dijo, no me voy a encariñar contigo. No, no me voy a encariñar contigo hasta que seas de la familia oficial. O sea, con anillo en mano. De hecho, mi mamá tiene una cosa que quizás me va a retar, pero las fotos son sin los pololos que no son oficiales. Porque después cagan las fotos. Pero perdóname, dime una cosa. Y si no los ponen a la orilla, va a poder cortar. ¿Qué? ¿Sí? Los pololos van a la vida. O sea, esas fotos, ¿hay muchas fotos que están cortadas? ¡Hemos podido chockear! Siempre se ponen los isló en las esquinas. ¿Los qué? O sea, los... Los pololos. Los isló, así que llámanlos como los yernos o las nueras. Porque efectivamente si después desaparecen, cortas las esquinas y no echas de ahí a perder la foto. Ahora, acabo de cachar porque muchas veces me han puesto en un borde en la foto. Les quiero mostrar la primera vez que su mamá fue de vida el lunes. Y su mamá fue de vida el lunes porque resulta que la ven en Plaza Italia. Te ven en Plaza Italia y como dicen, esta cabra le pega a la tele. De repente que tenía todo el tema de Croix porque además me imagino que era un peso no menor. La gente piensa que es a favor y es en contra. O sea, la gente cree que uno puede porque tiene el apellido que tenemos y ella debe tener los genes así que ponga a hacer algo que se ponga a animar que se ponga a locutear. ¿Te han dicho? ¡Anímate a la fiesta! O sea, me pasa todo el tiempo como que de repente estoy en algún evento o algo como ya locutea tú porque tú tienes que saber. Pero yo no tengo idea. ¿Y después por qué te digo que jugó en contra? Porque mucha gente del equipo y mucha gente en el canal estaba muy a contrapelo con esta cosa de que yo estuviese metida ahí porque consideraban que no me correspondía o me había saltado a la fila. Entonces, las actitudes eran súper hostiles. Hubo un bullying súper heavy con la idea de no te queremos aquí y la gente que era parte del equipo, que era parte del equipo antiguo, también consideraba que era un riesgo tremendo poner a una persona que no tenía las competencias o que no había hecho, no hay mucha universidad de esto, ¿me entendí? Pero, yo creo que también tú tenías clarito que esta cuestión era una sola juega. Y aquí está con nosotros Vivi Groisberger. ¡Fuerte la pausa! Es otra persona, ¿eh? No, y entra como si fuera la misma. Bueno, esa es la actitud, mi amor. Actitud. El mejor esfuerzo posible creo que la actitud lo hace. El mejor es luz que me lo da. Pero mira, brillantemente buena moza. Te quiero hacer la primera pregunta. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a verte siempre como en primera fila acompañando a tu papá en todos sus programas de televisión, en todos sus grandes eventos y por primera vez te tenemos aquí de protagonista de primera invitada de la noche frente a las cámaras. ¿Cómo te sientes? Mira, yo cuando estaba allá siempre quería estar acá y ahora que estoy aquí... No, no quiero estar acá. No, la verdad que es súper bien. Yo realmente me siento súper cómoda. Estoy feliz de poder estar aquí y les agradezco la invitación. ¿Qué te gustaría hacer en la televisión si tuvieras la posibilidad de escoger con una varita mágica y decir esto quiero hacer yo? La verdad que mira, yo en general, la gente no sé si se habrá dado cuenta, fue bastante disaraché. A mí me gusta, me gusta pasarlo bien, me gusta que la gente pase bien, pero me gusta tener la posibilidad como de, no sé, de provocar choque. O sea, yo hoy día ando súper elegante, súper señorita, pero yo en general tengo unas faldas verdes muy cortas. A mí me gusta provocar choque. Honesta. Honesta, faldas verdes. Pero fui muy elegante, ¿vieron? Y de repente cuando llegué a mi casa y vi el video y vi cómo se veían las otras señoritas y cómo me veía yo, fue como la primera vez que dije, wow. Además, también eso coincidió después con la separación y todo el cuento y yo dije, voy a hacer un borrón y cuenta nueva y voy a bajar de peso. Yo me separé, entré a la televisión y bajé de peso todo en seis meses. pensé, ya cachaste que soy intensa. Cuando miro esa cuestión, cuando veo la comparación con las otras cabras, yo digo, esta cuestión la cambio. ¿Pero a los ocho días? Ese mismo día. ¿Y qué hiciste ese día? Ese día dije, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué sé yo? Encontré esta tontera del repollo, que es lo más peligroso que hay, que nadie lo haga, que es una locura. ¿La dieta del repollo es como que tú misma la buscaste en internet? Sí. Ah, yo pensé que era como había un Mr. Repollo, alguien que te había enseñado. No, la dieta del repollo es un repollo cocido con unos tomates, dos o tres cuestiones y comí sopa de, tomá ahí, sopa de repollo y sopa de repollo y un par de cuestiones más y sería. ¿Cuánto tiempo hiciste la dieta del repollo? Cuatro meses. Bajé 40 kilos. ¿Mergioso tú? Sí, un poquito. ¿Y tú, Rodrigo? Un poquitito, pero... La primera vez siempre es difícil. Y ustedes, muchachos, vamos a ir inmediatamente. ¿Le van a poner color o no? Es una salida de la tele bailando caños, tirando el procedor. Y el colegio a nosotros nos molestaban y pasó. ¿Qué les decía? O sea, obviamente nos agarraban para el hueveo, pero era como, no sé, mi mamá, una amiga ya con un video así, mi mamá como tirándose un caño, bailando como un bombero, una juega. ¿Qué les decía? Me acuerdo como de la transformación en general. En mi familia siempre el tema del peso ha sido un tema, desde mi abuelo para abajo. O sea, siempre es como que todos están a dieta, quieren bajar. En general, ella siempre ha sido de decisiones. O sea, ella dice que quiere bajar 40 kilos y baja 40 kilos. Ahora bajó 40 kilos de nuevo. O sea, como que siempre ha sido súper así, de quiero hacer esto y lo logran. No tenés cáncer, sino que tenés metástasis en muchos ganglios. Te saqué 20 ganglios, que ahora hay que biopsiar, pero hay muchos malos. ¿Cuándo te dan esa noticia contigo? O sea, yo estaba recién separada, mi hija chica tenía 3 años, la más chica, el grande tenía 12, y yo estaba sola. Lo único que podía hacer es decir, ¿y cómo salimos de esta? Conversando con mis papás, decidimos buscar un lugar. De alguna manera, había un hospital específicamente en Houston, en Estados Unidos. Perdón, ¿tu papá cómo lo tomó? Yo creo que para mis papás fue una cosa tremenda. Tremenda, 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 porque claramente se vieron, pienso yo, en ese momento, con cinco nietos chicos, con una hija que no sabían si efectivamente era una cosa de vida o muerte, y claramente pensando de que se les venía una cosa encima que no era menor. La primera vez que yo fui, mi papá se quedó con los niños, mi mamá me acompañó, después se iban como turnando, después yo fui con una amiga, otra amiga se quedaba con mis hijos. De alguna manera, tú decís, yo no puedo dejar estos cabros solos. O sea, yo tengo que salir de esto a como dé lugar. ¿Te fuiste a Houston? Me fui a Houston. ¿Qué pasó ahí? Ellos hacen de alguna forma algo bien agresivo en el sentido de que te ponen yodo radioactivo, pero en cantidades muy grandes. A pesar de que después pude salir del hospital, no podía estar cerca de niños chicos durante un mes. Porque igual seguís irradiando. Porque sigues irradiando y a los niños es muy peligroso. Entonces yo me tuve que quedar en la casa de mis papás. ¿Sin ver a tus hijos? Sin ver a los niños. Y en ese entonces no había FaceTime, no había todas las alternativas y los niños eran muy chicos. Tú como que tratas de abrir los ojos, pero vuelves a dormir. Podían pasar 48 horas y yo la verdad que estaba como muy alicaía, muy botada. Es como si yo quisiera correr 42 kilómetros. Tengo benzina para 10. Y tenés que estar súper consciente que tenés benzina para 10. Exactamente. Y eso me costó mucho hacerme la idea de que había una serie de cosas que en mi vida iban a tener que cambiar. Yo tengo la impresión de que públicamente tampoco se dimensionó lo que tú me estás contando ahora. Porque nos guste o no nos guste, la verdad es que es debido a muerte. Lo que pasa es que tú tuviste la oportunidad de agarrarlo a tiempo, de poder atenderte bien. Toda la energía que tengas la tienes que poner en recuperarte. Entonces, si tú empiezas, o por qué a mí, o empiezas a pasarte rollo, o empiezas una serie de cosas, pierdes una energía muy preciada. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a lo que viviste? ¿Cambiaste mucho? El vivir cada momento, el disfrutar cada momento, el darle tiempo, cambié mucho en empezar a hacer muchas cosas que yo quería, que me gustaban, que a lo mejor en otro momento las había ido postergando por los niños, por el trabajo, por lo que fuera. Hablando de todo este proceso y pensando también en cómo tú has estado ligada a la Teletón, quiero preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de los recientes cuestionamientos de la Teletón con respecto a los gastos, con respecto al funcionamiento interno? Dado que tu papá es uno de los creadores de la Teletón. La Teletón ha tenido cuestionamientos desde que yo me acuerdo. Ha habido un cambio tan importante en las leyes, en cómo se construye hoy día en el país, en cómo ha cambiado la cara de cómo la gente percibe a las personas con capacidades diferentes. En un principio para uno eran inválidos, cómo ha ido cambiando el lenguaje. Entonces, los cuestionamientos yo creo que siempre van a venir cuando una cosa es exitosa y es una cuestión tan importante, es un orgullo para tanta gente. Hay mucha gente que siempre le va a parecer que no está hecha. Ahora, yo siempre digo que bueno, si tú tienes una mejor idea y puedes contribuir y tienes otra forma de hacerlo, hoy día más que nada bienvenida sea. Ahora, la Teletón toda la vida ha tenido una memoria que está en internet y tú podías entrar y puedes revisar qué es lo que se hace, cómo, no sé qué, pero también es un deporte nacional el chaqueteo, el tratar siempre de tirar las cosas para abajo, todo es perfectible. Yo creo que sobre todo ahora, que mi papá ya hace muchos años que viene diciendo, ¿sabes? que yo no puedo seguir con esto. Ojalá alguien tenga una idea maravillosa de cómo se puede financiar, una mejor idea de cómo se puede hacer, seguramente hay ideas mucho, mucho mejores, pero mientras eso no ocurra, están ahí los centros, está la gente y todo quien quiera saber un poco más se puede acercar a revisarlo. Creo que se hace una labor increíble y creo que hoy día en general la gente está con la intención, Chile está cuestionando todo. las cosas son cíclicas y me imagino que en algún momento también se darán cuenta de lo que esto significa y lo importante que es también por el país. Te quiero llegar a otro tema, tú tienes un muy buen matrimonio. Muy buen matrimonio. Eso es una suerte y un trabajo. Es una maravilla encuentro yo porque igual en algún momento de la vida cuando uno pasa un mal momento se separa y te das cuenta que tu, no sé, tu proyecto familiar no funcionó. ¿Cuánto tiempo tuviste tu casada el primer matrimonio? Trece años. Hoy día llevamos casi veintitantos años juntos. Tenemos una relación muy linda, o sea, las niñitas se ríen, nosotros andamos de la mano en la casa, o sea, para ir de la pieza al comedor. No te creo ya. Puedes llamar a Sharon Raquel y preguntarle. Ella dice que parecemos quinceañeros enamorados. ¿Van de la mano a la casa? Vamos de la mano a la pieza al comedor. Guau, la vida me dio una segunda oportunidad. Me tenía preparado algo maravilloso. Tener esta relación a construir esta familia maravillosa que armamos juntos, a ensamblarnos de alguna forma con crianzas y con estilos y religiones distintas. Ni yo soy practicante ni él es practicante. Entonces nosotros dijimos ¿qué más? Nosotros vamos a hacer matrimonio civil, vamos a hacer un rito, no nos vamos a meter ni con este queso ni con el otro. Ninguno de los dos tiene gran onda. Yo me considero, digamos, judía, pero de forma de vida más que de religión. Nos encontramos en la vida en un momento que a lo mejor no teníamos por dónde y construimos una relación que ha sido muy linda y que es muy intensa. Tuvimos los últimos tres años viviendo solo los dos. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron de Chile y se fueron a Londres? Primero Londres y no Estados Unidos porque toda la gente pensaba que no íbamos a ir a Estados Unidos y yo dije nunca voy a hacer lo que toda la gente cree. No, mira, Robert tiene ascendencia británica. ¿Ah, claro? Sí, irlandesa. Wilkins. Sí, de Wales, están todos ahí metidos. Y surgió una oportunidad entretenida. Nosotros, yo sentí, Ponte tú, que efectivamente nosotros desde que nos conocimos nunca fuimos dos, siempre fuimos diez. De repente decir, oye, y si vamos los dos solos y estamos un rato así como, me dije como si no hubiéramos pololeado nada, pero hagamos cuenta como que... Igual el pololeo fue con niños. Claro. Entonces vamos los dos solos y tenemos solo que preocuparnos el uno del otro y el otro del uno y estemos el... Y veamos qué pasa y vamos a... Ambos, yo diría que los dos somos como de buscar desafíos y cada cierto tiempo partir de cero y partamos en un lugar donde no nos conoce nadie, donde no conocemos a nadie. Una oportunidad de negocios entretenida, conocimos una gente que es con la que empezamos a trabajar para desarrollar una aplicación. Cubi. Cubi, que es una aplicación de juego que también, si tú miras y generas las aplicaciones de juego están pensadas y hay gente mucho más joven. Y esta aplicación de juego que tú la descargas en... da lo mismo en Google Play y en App Store son trivia. Y una de estas trivias es animada. Aquí venía corriendo del baño. Mentira, mentira. Ellos preguntaban si estaba en el baño. No, el señor director decidió poner un loop un poquito más largo. La primera pregunta dice así. Según la creencia de qué fruta se deben comer 12 unidades en año nuevo. ¿Serán las uvas, las sandías, las peras o los melones? Entonces, en un principio nunca la idea fue que yo la animara. La iba a hacer mi papá. Y empezamos con este juego que es una trivia. Es muy entretenido y fácil de jugar que eso lo encuentro mejor. se puede jugar todo el mundo. todo el mundo tiene preguntas muy, muy sencillas. Y solo se complican las últimas dos. Además, es gratis y podés ganar dinero en efectivo todos los días. O sea, la pandemia te trae acá a Chile y después el programa te lleva, o sea, la aplicación te lleva a la tele. Claro. Yo donde sí siento que en algo puedo aportar es en entretención, en poder ser un paréntesis para pasarlo bien, para distraerte, para evadirte, una cosa que de verdad hoy día es súper necesaria, siento yo. Y además va a ser primera vez, no sé si en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica o en América, porque en Estados Unidos tampoco existe, en que al mismo tiempo vas a poder en la televisión ver lo mismo que en tu celular. Al mismo tiempo vas a estar jugando los dos. Vas a estar jugando los dos. Entonces la señora cuando tú en su casa la gente mayor va a gritar es la cuatro, es la cuatro. Y los cabros más jóvenes van a estar achuntándole a la cuatro en su teléfono y ganando instantáneo al mismo tiempo. Te tengo un regalo. ¿Tienes un regalo? Te tengo un regalo y... Permiso, me voy a parar, ¿eh? No te muevas tú, ni siquiera quieres la cabeza. Ok. Permiso. ¿Dónde voy a pasar? El regalo que te traje tiene un sentido emocional muy importante para ti. Este es un regalo pensado, es un regalo hecho con mucho amor y cariño y que yo creo que a ti te va a hacer mucho sentido, no solamente a ti, a Robert también. Y me vas a tener presente todos los días de tu casa. Ah, más encima. Sí. Tú vas a ir de la mano con Robert al baño, pero yo voy a estar presente en tus dedos. Ok, 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 ok. Viniste a plantar el árbol. Mira qué árbol es y mira qué significado tiene para ti. Eso es un magnolio. ¿Cuántos magnolios has plantado tú con Robert? Alcanzamos a plantar magnolios yo diría que como 17. 17 y yo cuando nos vinimos para acá como no me podía traer los magnolios porque nosotros plantábamos un árbol cada aniversario. Entonces partimos plantando uno aquí, otro allá. Y siempre los magnolios. Y siempre los magnolios. La verdad que el día que nosotros nos casamos hicimos un matrimonio muy curioso y desde la piscina salió un árbol porque nuestra idea era que de alguna manera estaba naciendo una nueva familia. Y luego de eso decidimos cada aniversario plantar un árbol. Y hoy día tuve que cambiarlo por unas suculentas que tengo allá. O sea, tú me tenías magnolio acá en tu casa. No, no tenía, digamos, hasta ahora. Bueno, entonces desde ahora sería el nuevo magnolio que representa esta nueva etapa tuya con Robert y una hoja represento yo, aunque sea una. Cuídalo mucho porque quizás en dos o tres años más y yo siga haciendo este programa, ¿te entendiste? No va a venir a ver el magnolio. Y tengo dos escenarios, o que el magnolio está acá arriba o que no existe el magnolio y eso a usted me podría afectar mucho. Y yo te dejo acá el libro. Mira, todas estas páginas ya están escritas por todos los invitados que me han recibido en su casa o que han venido a la mañana. Y aquí tú pones lo que pienses, por lo que quieras, una reflexión. Yo te decía que es una copia de mi madre. Esta es mi mamá la que tiene libros y libros y libros. Ah, pero la gente se inspira y le pone color. Gracias. Muchas gracias por todo. Espero que les haya servido. Sí, fue una linda conversación y yo creo que también pudimos conocer muchos lados distintos de tus baristas familiares, de tus increíbles hijas, de tus hijos. Y nada, me encantó verte en esta nueva etapa. Te veo bien, te veo contenta, te veo con esa sonrisa que te caracteriza y creo que te veis muy bien. Muchas gracias por permitirnos ser parte de la televisión Buena Onda. Así como siento Buena Onda tenemos en esta casa. Espero que nos volvamos a ver en esta segunda temporada. Muchas gracias. Vivi, que la experiencia. ¡Gracias!